Buenos días, muchas gracias por la consideración. Hay que tener muchísimo cuidado, el tema de la pirotecnia está prohibido en casi todas las ordenanzas municipales, no sólo por los daños que ocasionan tanto a las personas, sino también, lo más importante, a los animales. Ellos entran en un estado de shock, desesperación, las principales causas son taquicardia, aturdimiento, empiezan a correr de un lugar a otro, hay temblores, se meten debajo de la cama. Ellos sienten mucho pánico, incluso en algunos casos llega a ocasionarles un infarto y, consecuentemente, la muerte. Bien, doctora, en todo caso, ¿qué medidas tendríamos nosotros que tomar para evitar, quizás, algún desenlace fatal en nuestras mascotas? Así es. La evidencia lo comprueba, que funciona el tema de la faja, ¿no? Hay una faja que se le coloca en ocho al animalito, en este caso al perrito. Esto ejerce puntos de depresión que da al perrito un estado de relajación, ¿no? Envía una información al cerebro, una información sensorial y están un poco más relajados, ¿no? Pero esto no quiere decir que va a solucionar el problema. Lo que sí podríamos hacer es no dejarlos solos, es lo peor que podemos hacer, dejarlos solos, encerrados. Lo que sí es estar con ellos, hacer como que si no pasara nada, acariciarlos si es que ellos quieren, reducir de alguna forma el ruido que generan estos petardos, ¿no? Cerrando las ventanas, bajando las persianas. Y lo que también se podría hacer es unas 10 de la noche o antes de que empiecen los sonidos tan fuertes, sacarlo a pasear unos 20 minutos, dar una vuelta por el parque y así están más relajados, ¿no? Pero nunca dejarlos solos, nunca. Ahora, una medida un poco más extrema y más radical también es el tema de los sedantes, ¿no? Pero hay que utilizarlos con muchísimo cuidado y muchísima cautela también. Bueno, doctor, ¿cuál sería su mensaje a los animalistas, personas que también tienen sus mascotitas? Bueno, en este caso no a la pirotecnia, ¿no? Definitivamente. Es como que estaríamos, sabemos, ¿no? A qué estado sometemos a los animalitos que en ese momento no entran en conciencia de que solo son sonidos fuertes y que van a pasar, ¿no? Esto les puede ocasionar la muerte. Entonces, evitarlo en la medida de lo posible y acompañar a sus mascotas en ese momento, ¿no? No dejarlos... Hay que tener muchísimo cuidado de dejarlos a veces en la azotea, ¿no? Es lo peor que podemos hacer porque hay perritos que por desesperación incluso se lanzan, ¿no? Cerrar la puerta porque hay algunos que corren, escapan y muchos se pierden. Y no solo eso, sino también los atropellan, ¿no? Bien. Ahora, doctora, ¿qué otras medidas o qué tendríamos que evitar nosotros al momento de que muchas veces en las casas nosotros mismos usamos estos fuegos pirotécnicos? ¿Cómo nosotros debemos estar preparados ante un posible desenlace, puesto que quizás en ese momento nuestra mascota está a nuestro lado? Lo primero, si es que ya ven un estado ya de shock que entra el animalito, es llevarlo a la veterinaria, ¿no? A la veterinaria más cercana, porque pueden estar desarrollando un proceso de infarto, ¿no? Entonces, de todas maneras, podríamos ayudar induciéndolo a un momento de relajación, acariciándole, hablándolo, ¿no? Hablándole al animalito y colocarlo en un canil, en este caso, y traerlo a la veterinaria, ¿no? Porque puede ser que esté teniendo un estado de infarto, un pre-infarto, ¿no? Y es la única forma de poder controlarlo es en la veterinaria, ¿no? Gracias.